Vamos a seguir revisando a esta hora también en la actualidad. Decíamos que han pasado muchas cosas en nuestro país y regresamos con César Fuenzalida porque queremos revisar las declaraciones, César, que han generado mucha polémica de Sebastián Izquierdo. Él es un activista de la ultraderecha que no es primera vez que aparece. En esta oportunidad lo hizo a través de un video donde llama a los apoderados de mesa estar atentos durante el proceso de conteo de votos del domingo, en la segunda vuelta presidencial e incluso pronuncia esta frase muy extraña que él lo llama hacer trampa. Eso es lo que ha generado profunda controversia. Vamos a escuchar sus declaraciones y seguimos comentando. Y más importante que defender los votos de Kast, objetenle todos los votos al Boric y hagan trampa. Vayan a ser apoderados de mesa y objeten todos los votos del Boric. Objeten, objeten nomás. Se han despiadado. Bueno, esa actitud es la que ha generado mucha controversia en términos de no contribuir César al ambiente democrático antes de la votación, ¿no? Claro, justamente lo que hace Juan Sebastián Izquierdo, más conocido como Sebastián Izquierdo, este youtuber y además parte de organizaciones justamente más cercanas a la candidatura del candidato José Antonio Kast, es llamar a todos los votantes a que se hagan más apoderados de mesa, pero que vayan a objetar justamente los votos, como bien dices tú, Karina, en torno al otro representante, digamos, que va en esta competencia electoral, ¿no? A Gabriel Boric. Lo complejo es que él dice en su video, que es bastante más extenso, que él reconoce que hay muchos representantes de mesa o quienes van a ir por parte del otro candidato. Entonces él dice, lo que tenemos que hacer nosotros es este camino, ir a impugnar el voto y finalmente ir a generar ruido y a tratar de que esto finalmente, que es a lo que apunta en su discurso, sea similar a lo que sucedió en Estados Unidos. No sé si recuerdas las últimas votaciones de Norteamérica, justamente pasó lo mismo. Pasó mucho tiempo hasta que efectivamente se dio por vencedor a Joe Biden porque representantes de la otra área política que llevaban al candidato Trump justamente empezaron a decir que había votaciones que no eran reales, empezaron a impugnar en cada una de las mesas. Es un proceso distinto, obviamente, cómo funcionan los votos. Allá no es un voto de una persona, sino que funciona a nivel de Estado. Pero aún así, lo complejo es que esto mueve la arena política y finalmente lo que hace es azuzar el ambiente para que el domingo no sea todo tan calmo como se espera desde un principio. Agitado está con este tipo de declaraciones en el ambiente antes de tiempo y antes de conocer los resultados y todavía ni siquiera se ha producido la votación. Ahora, tú hacías la analogía con la campaña y el proceso en que salió elegido Joe Biden frente a Donald Trump y la verdad es que si uno mira con detención todo el proceso de la campaña electoral en nuestro país, las similitudes de lo que ha ido haciendo el comando de José Antonio Kast con lo que hacía el comando de Donald Trump, la campaña de Donald Trump, son bien parecidos en términos, por ejemplo, de haber pedido acá el examen de drogas, el test de drogas. Además, recordemos que en Estados Unidos el comando de Donald Trump le pidió a Joe Biden una certificación médica de que no utilizaba sustancias o medicamentos que le permitieran estar en buenas condiciones antes de los debates y también ahí se instaló un manto de dudas, una respuesta severa por parte del comando de Joe Biden de decirle a Donald Trump aquí nosotros no vamos a instalar el debate y la discusión en ese sentido. Así que no ha sido la primera vez que se toma un ejemplo de la campaña en Estados Unidos para aplicarlo acá y esto ha llamado mucho la atención, tanto así César y toda la gente que nos está viendo que inmediatamente reaccionó la jefa de campaña de Gabriel Boric, Iskia Sitches, acusando una campaña sucia y pidiéndole al CERVEL que intervenga y que investigue este tipo de hechos. Yo la segunda acción en relación a algo que nos preocupa mucho, no solamente como comando, sino que también como demócratas. Hemos visto como algunos adherentes de José Antonio Kast han hecho un llamado explícito al fraude, a poder tanto sus vocales como apoderados de mesa intentar objetar cada uno de los votos que sea legítimamente emitido. Creemos que esto es sumamente grave. Históricamente desde el retorno de la democracia instituciones como el CERVEL han sido valoradas no solamente nacional sino que también internacionalmente con su celeridad y claridad. Poner en riesgo instituciones ha traspasado algunos límites. Quiero hacer un llamado al comando de José Antonio Kast, como también a los sectores de la derecha y centro derecha demócratas, a ser explícitos y tácitos en que esta es una línea que no se puede cruzar. Bueno, no es primera vez en la última semana que se produce esto, que se instala un manto de duda respecto al proceso eleccionario. Y sin ir más lejos, César, cuando el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, dice durante la semana que la elección podría incluso no definirse el domingo y que podrían ser impugnados los resultados ante el Tribunal Electoral, después lo ratifica José Antonio Kast, ¿también se instala este manto de duda respecto del funcionamiento del CERVEL y las elecciones en nuestro país? Piensa que lo más complejo, Karina, justamente en este análisis que se estuvo rescatando estas declaraciones de distintos personeros de la política, además de uno de los candidatos, es justamente lo que dice también Iskia Sitch, como vocera o jefa de campaña de Gabriel Boric, es que hay que fiscalizar con más rigor desde parte del CERVEL, pero adherido a eso, particularmente es lo que sucede con el ambiente político, sobre todo al abrir esta brecha de días, y eso empuja, se quiera o no se quiera, a que el votante que no participó, que no fue activamente en la primera vuelta, nuevamente puede arrestarse, pensemos que si solo se analizan, y estos son números, solo se analizan con los votos ya escrutados, digamos los votos que ya se ejecutaron en la primera vuelta, efectivamente los porcentajes de votos estarían dando en una primera instancia, más, digamos, dándole más opciones de ganar al candidato de José Antonio Kast, pensando en que la gran disputa, que es lo que hemos conversado en los medios abiertamente y de manera constante varios días, son los votantes de Franco Parisi, que queda en la tercera opción. Ahora, si cambia efectivamente la actividad de ir a votar, el participar democráticamente, es mayor ese porcentaje de personas que no participaron en la primera vuelta y que definitivamente podrían cambiar gravitantemente la mirada política. Lo complejo es que con este tipo de declaraciones y discursos, evidentemente muchas personas se van a arrestar porque dicen, bueno, finalmente si voy o no a votar el domingo, va a significar que muchos días después vamos a entrar de la votación y lo que hacemos constantemente es invitar a las personas a que vayan a ser parte de este proceso democrático. ¿Quién vota es quien tiene opinión? Claro, y recién comparábamos el proceso de campaña electoral de acá en nuestro país con lo que se vivió en Estados Unidos con Donald Trump y allá también pasó lo mismo, como tú lo recalcabas, César, que antes de conocer el resultado de la elección ya se estaba anunciando que iban a recurrir a tribunales electorales, cuando ni siquiera sabían todavía cómo iba a ser la votación. Ahora, uno podría entender el llamado de Sebastián Izquierdo si es que hubiera sido en términos de que los apoderados de mesa, porque ha sido el llamado que han hecho los dos candidatos durante la campaña, que se inscriban personas para ser apoderados de mesa, porque además por la pandemia ha bajado la cantidad de apoderados de mesa respecto de las últimas elecciones. Hay menos interés, hay menos resguardo, a lo mejor creen algunas personas para poder desarrollar esa labor y por lo tanto, como hay aforos restringidos en los locales de votación, es más difícil hacerla, hacer esa labor de apoderados de mesa. Uno podría entender el llamado en ese sentido, a que se inscribieran más personas, a que las personas que se van a inscribir como apoderados de mesa pudieran objetar aquellos votos que son objetables. Pero aquí lo que dice Sebastián Izquierdo es que se objete todo por igual, es que se objete todo y que se pelee todo, da lo mismo si tienen la razón o no. La idea es poder hacer ruido y poder generar controversia. Entonces, es eso lo que hoy día aparece como una declaración tremendamente efervescente, generando una efervescencia no necesaria, ¿no es cierto?, antes de la elección. Claro, directamente innecesaria, coincido contigo Karina. Ahora, lo llamativo de este discurso, que insisto, es bastante más extenso en los videos que él va subiendo como youtuber a sus redes, es que él dice, finalmente, en el camino para ganar, todo está válido y todo está permitido. Y desde el otro lado político, digamos, desde el lado que justamente es que Azizche saca, alza la voz y le pedimos al server que esté mucho más atento en este proceso, es decir, no todos los caminos son válidos para ganar. Justamente, este camino válido es ir a votar, pero el resto de movimientos políticos, de intenciones, tampoco son válidas. Recordemos que en las elecciones anteriores, donde también estuvo José Antonio Kass, él le pidió en unas declaraciones a uno de los candidatos, particularmente Alejandro Guillén, también entregar un documento respecto a su capacidad cognitiva o situación psicológica para ver si llegaba a ser presidente. Eso es lo mismo que sucedió justamente en la campaña norteamericana. Entonces, es calcado el proceso. Podemos volver al tuit que estábamos revisando recién de Azizche Asiches, porque ahí confirma que no solamente se emitieron estas declaraciones por su parte, sino que se presentaron denuncias formales ante el CERVEL. Dice Azizche Asiches, hemos venido al CERVEL a presentar dos denuncias, una por publicidad falsa y otra por llamado a fraude electoral. En momentos en donde se nos intenta polarizar, hacemos un llamado transversal a cuidar la democracia. Este 20 de diciembre volvemos a ser uno. Como rescata Azizche Asiches. Y aquí toca un punto que es bien crucial y central. Tiene que ver con la polarización que se ha producido en esta campaña y en esta segunda vuelta presidencial, porque las posturas de ambos candidatos son, y eran al principio, quizás ahora se han ido aunando un poco más los criterios, pero al principio eran bien extremas y bien polarizadas. Entonces, ¿qué necesidad? Es la pregunta que hoy día uno se puede hacer legítimamente. ¿Qué necesidad hay de polarizar esto? O seguir polarizando, seguir aumentando la polarización con declaraciones como esta, que lo único que generan es controversia. Vamos a escuchar declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sobre estas declaraciones de Sebastián Izquierdo y también sobre el ambiente electoral que hay en este momento. No es lo mismo objetar que hacer trampa. Objetar es una facultad de un apoderado cuando considera que el voto pueda tener alguna característica para ser objetado. Ahora, si hay una estrategia de objetarlos todos, por supuesto que eso seguramente no va a prosperar, porque a diferencia de lo que alguien pueda pensar, existe una estructura, existen los vocales de mesa, un presidente de mesa, existen ciertas personas que están asesorando las mesas en el momento del conteo de los votos. Por lo tanto, lo más probable es que una estrategia de esas características no prospere en la práctica. Y uno lamenta si es que hay un llamado manifiesto a hacer trampa, así es a la palabra, por supuesto que es el rechazo más absoluto. Poco afortunada, y lo decía también ahí, lo dejaba entrever el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, poco afortunada el uso de la palabra trampa. Si es que no es el contexto, no es el momento, y claramente aquí hay declaraciones que están hechas con una cierta intencionalidad también para provocar. Si él es youtuber, sabe perfectamente cómo funciona el negocio. Ahora, vamos a quedarnos muy pendientes de todas las repercusiones políticas que hay en este momento, pero también, César, de lo que está ocurriendo en el cementerio Parque del Recuerdo con la pedida de Lucía Iriart, con el funeral de Lucía Iriart. Pero, mientras tanto, vamos a cambiar radicalmente de tema para tocar un tema que ayer nos quedó pendiente.